Compartir, dónde está, me parece que era esto, no, no, estaba buscando mí, ahí está mi pantalla, ya, comenzamos por el problema 6, no sé qué pasa que todavía está en negro, por ahí tarda un ratito en cargar, no sé, además están viendo, ahí está. Bien, cuando quieras podemos arrancar, vos decís, Carlos, ¿arranco? Sí, dale. Bueno, hoy vamos a ver varios problemas porque tenemos que llegar a mitad de la guía esta semana, la otra mitad la dejamos para la semana que viene, me salteo el problema 3 y 4, se los dejo a ustedes, lo cual no significa que sea trivial, tienen que pensarlos. También salteo el problema 5, que ya no me acuerdo cuál era, si es, bueno, tengo que ver la guía nueva a ver a cuál corresponde el problema 5. Y vamos directamente al problema 6, el problema 6 es un problema importante porque es un problema que generaliza lo que estábamos viendo de la teoría cinética a un montón de variables, a n variables independientes, que llamamos QI, donde iba de 1 a n. Entonces, lo que vamos a decir es, bueno, la distribución de Boltzmann me dice que la probabilidad de hallar en un estado determinado a una partícula es proporcional a una exponencial de la energía, es a la menos beta la energía del sistema. Y la energía del sistema la puedo poner como una suma cuadrática, en este caso, porque yo lo postulo así, una suma cuadrática de un montón de coordenadas QI, donde iba de 1 hasta n, no necesariamente 3 coordenadas como hacíamos antes. Estas coordenadas QI podrían ser las velocidades en X, en Y, en Z, distancias también, posiciones en X, en Y, en Z, y ahí tenemos 6. Y bueno, y otras más. En este caso no vamos a especializar por ningún caso particular de muchas variables, sino que lo resolvemos formalmente y la solución formal la empezamos poniendo como una distribución F mayúscula, que sería la generalización de la de Maxwell-Boltzmann, de todas las variables que intervienen en el sistema hasta n. Esto es lo que les acabo de decir, depende de la energía y la energía depende de todas esas variables. La cosa que nos facilita el cálculo y que lo hace muy análogo a lo que hacíamos para la distribución de Maxwell-Boltzmann es que todas las variables están elevadas al cuadrado. O sea, se comportan de la misma manera como gaussianas, ya no de la velocidad, sino de la variable Q. Cualquier variable Q. Me van a dar gaussianas las distribuciones. Una gaussiana multidimensional, si se quiere pensar así. Entonces, para hallar la constante de normalización hacemos lo mismo que con la gaussiana. Integramos y nos tiene que dar 1 y de ahí despejamos la constante. Llamamos a la constante, una constante cualquiera A, tenemos la exponencial de todas las variables e integramos. Tenemos que integrar n dimensionalmente. La ventaja es que esa integral n dimensional se puede separar en n integrales independientes. Y esto es así porque la exponencial es una suma de cuadráticas y yo a esa exponencial la puedo separar en un producto de n exponenciales distintas, independientes también. Entonces, cada exponencial en la que separo esta gran exponencial va a entrar en juego con una de las integrales y va a ignorar a las n-1 integrales restantes, porque no depende de las variables de las integrales restantes, depende de una sola variable esa exponencial. la variable qi para i igual a, no sé, j, un j particular. Entonces, solamente va a quedar adentro de la integral de qj, justo de ese q y no de los n-1 q restante. Esa integral es una integral como la que resolvía para la velocidad en una dimensión. Tan sencillo como eso, es una gaussiana unidimensional y ya la sé resolver. Me va a dar con las integrales tabuladas, esas que yo les di para el ejercicio 2, aplico una de esas integrales y ahí tengo el resultado de la integral, que va a ser en función de pi y de beta de la temperatura. Y acá lo que agregué es una constante ci, porque antes yo tenía la masa acá. Tenía la masa y la velocidad al cuadrado. La masa por el beta. Eso es lo que acompañaba... A ver... Bueno, el beta lo escribimos acá afuera de la energía. La masa, simplemente. El ci sería como que juega el papel de la masa en la integral gaussiana que ya conocíamos de las velocidades. Entonces aparece ese ci, que viene de estas formulaciones cuadráticas, y aparece el beta. ¿Qué pasa con la constante de integración? Bueno, la constante de integración, en principio es una constante A, que la puedo sacar porque es constante afuera de todas las n integrales. Me queda el A acá afuera. Cada integral me da este término, que es casi igual al de la distribución de Maxwell unidimensional. Es la constante que baja ahí, multiplicando a cada distribución de Maxwell. Fíjense que es a la un medio. Para cada dimensión tengo la potencia un medio. Tres dimensiones me queda a la tres medios, que es lo que ya conocía de la distribución de Maxwell. Pero acá, como son n dimensiones, lo pongo dimensión por dimensión, un medio. Una productoria hasta n de esas constantes. A estas constantes las llamo A, I. A estas constantes las voy a llamar a cada una de estas constantes A, I. Entonces, la productoria de todas estas constantes A, I, va a ser la inversa de lo que yo llamé A. Vamos a hacer, para que se entienda mejor, A, I a la menos uno. Así la productoria de todas las constantes A, I, me va a dar A. ¿Está? Entonces ya no me voy a manejar con la constante A general, sino que voy a empezar a usar las constantes de cada integral gaussiana, las A, I. Y tengan en cuenta que las A, I, son la inversa de esto, que escribimos acá. Entonces bajamos un poquito, y ya vamos usando las A, I. A ver. Las A, I, ¿dónde me aparecen? Ah, todavía no aparecen. Bueno, todavía acá, lo que hago es definir la energía media, como siempre, la suma, las integrales de la energía evaluada en uno de los puntos de la distribución, multiplicada por la función de distribución. Todavía la dejo en función de la constante general A. Acá sigo arrastrando la constante general A. Mientras hago el truco de poner la sumatoria afuera de las integrales, fíjense que la sumatoria pasa afuera de las integrales, y acá me aparece una productoria, porque estoy bajando también la sumatoria que está arriba de la exponencial, como les había dicho, baja a productoria. Se van a marear de momento. Ustedes sigan después detenidamente en sus casas estos pasitos que son puramente matemáticos. Lo importante es que voy a obtener para la energía media, a ver, me está molestando mi ventanita, a ver si la puedo... Ahí la puse abajo. Finalmente voy a tener para la energía media esta expresión 6. Me sigue molestando una productoria acá, pero me voy a poder deshacer de esta productoria. ¿Por qué? Porque esta productoria la voy a distribuir una exponencial en cada una de estas integrales. Una exponencial para cada integral, porque sé que son independientes, puedo integrarlas por separado. Me va a quedar una suma de integrales, cada una con su exponencial. Ahora sí, al poner integral por integral, lo que estoy usando es la constante de esa integral correspondiente. Es la AI que yo les comentaba más arriba. Entonces, la constante AI era la productoria de todas esas AI, pero como ya separé integral por integral, distribuyo una AI para cada una de estas integrales. Bueno, haciendo esta integral, esta integral es la que tenemos tabulada del ejercicio 2, sería la I2, acá se las escribí, la I2, les volví a poner el resultado de la I2, donde gamma, en nuestro caso, sería la constante beta por la constante C. Son dos constantes multiplicadas el gamma. Antes era la masa por el beta, el gamma original del ejercicio 2. Bien, entonces, pongo esta suma en función ya del resultado, I2, ese resultado es esto, entonces, acá ya estoy poniendo la suma con el resultado correspondiente. Todavía no escribí lo que vale el AI, pero ya lo tenía escrito más arriba, porque yo se los aclaré, ahí en esa productoria, donde definía el A general, como un producto de los AI. Así que el AI ya lo conozco también, no es un misterio. Entonces tenemos así la fórmula 8, fíjense cómo se nos va simplificando algo que parecía horrible, con productoria, sumatoria, múltiples integrales, pero por el tema de que son independientes esas integrales, fíjense que llegamos a un resultado muy sencillo, solo nos queda resolver esta sumatoria, pero hay un detalle más, bueno, por empezar, hay algunas constantes que se pueden sacar afuera de la sumatoria, solo nos va a quedar adentro el AI, y todo lo que dependa de este C subí, pero dado el valor de AI, se me van a cancelar cosas, y vamos a tener finalmente, bueno, dejamos el AI y el CI, y sacamos todo afuera de la sumatoria, y estos productos valen 1, o sea, voy a tener una sumatoria, porque el AI es la inversa de esto, más un pi, ojo, este pi me lo chupé de nuevo acá adentro, porque el AI tiene un pi adentro, entonces voy a tener sumatoria de cosas que son 1, cada término de la sumatoria vale 1, voy a sumar 1 n veces, es una pavada al final, me queda n, entonces fíjense que resultado sencillo, me queda después de hacer todo ese enjuague que parecía infinito, un cálculo que parecía complicadísimo, se me redujo casi a lo mismo que yo conocía para la energía media del 3 medios de Kt, acá en vez de ser 3 medios de Kt, 3 venía de 3 dimensiones que tenía para Maxwell-Boltzmann, acá tengo n dimensiones, nKt sobre 2, un resultado casi intuitivo, en el sentido de que, bueno, depende del número de dimensiones, la multiplico por el número de dimensiones a los factores Kt sobre 2, y eso me va a dar la energía media. Esto, de alguna manera, es casi la demostración de lo que se llama teorema de equipartición. El teorema de equipartición me dice que por cada término cuadrático que tengo en la energía, le estoy sumando al resultado de la energía media Kt sobre 2. Entonces, básicamente el teorema de equipartición se está demostrando acá. Es un teorema muy importante porque cuando yo tengo moléculas con dos átomos cada una, moléculas diatómicas, y esos átomos están ligados por un resorte, digamos, no se separan, no son independientes, entonces ahí lo que voy a tener que hacer es aplicar el teorema de equipartición diciendo que por cada grado de libertad que yo tengo para mover esa molécula biatómica, le tengo que sumar un término en forma de Kt sobre 2 a la energía media. Entonces, por ejemplo, una molécula biatómica que puede moverse en traslación 3 grados de libertad, los dos átomos juntos para X, para Y, para Z, 3 grados de libertad, hay que sumarle los grados de libertad de rotación, puede rotar de una o de otra manera, 2 grados de libertad, porque rotar sobre sí misma en el caso de 2 de diatómicas no cuenta ese tercer grado de libertad de rotación, así que tendríamos 5 grados de libertad, entonces la energía media para una molécula diatómica aplicando este teorema de equipartición sería ni más ni menos que 5 medios de Kt sobre, 5 medios de Kt. ¿Está? así es como aplico este resultado general a un caso particular. Los ejercicios que vienen, el 6, el 7, son la aplicación concreta de esto a casos particulares de moléculas no solo de dos átomos sino de tres, de cuatro, etc. Entonces todos esos problemas se reducen a saber contar bien cuántos grados de libertad tiene esa molécula. aclaración, la molécula diatómica aparte de los grados de libertad de traslación y de rotación va a tener si yo aumento demasiado la temperatura grados de libertad de vibración. Entonces ojo que la energía media en principio yo la voy a considerar como 5 medios de Kt para temperaturas no muy altas pero para temperaturas muy muy grandes ese 5 medios de Kt se le van a sumar los grados de vibración que son dos o tres grados de libertad más ya no me acuerdo si eran dos o tres tengo que mirar el ejercicio siguiente. Entonces la sutileza con el tema de moléculas de gases de moléculas de muchos átomos cada una es que tengo que ver si ya se activaron o no los grados de vibración también. Entonces bien eso va a haber ejercicios con osciladores que los vamos a o los vemos la clase que viene o los salteamos a ese también pero los ejercicios con osciladores tienen que ver con que un sistema de moléculas ya se le activaron los grados de vibración los osciladores representarían todos los modos de vibración que tienen esos átomos que están conectados entre sí la materia sólida se puede considerar como un conjunto de N átomos interconectados por resortes y ahí ya generalizamos el tema de los grados de vibración y bueno uno de los ejercicios tiene que ver con eso no sé todavía si lo vamos a ver o lo salteamos eso como comentario para este primer problema ahora nos interesa ir a otro problema distinto con un formalismo levemente distinto que es el problema este problema caprichoso a ver estoy viendo un 2 este error se me pasó este error Carlos fíjate que acá pusimos un 2 y van 4 en el enunciado o sea es en ese sentido digo que es caprichoso la energía de este sistema ya no es con términos cuadráticos porque si fuera así bien podría estar resumida en el teorema que hicimos en el ejercicio que recién resolvimos ya tendríamos la solución para la energía media el ingrediente nuevo de este problema es que acá tenemos x a la cuarta ya no son solo términos cuadráticos sino que tenemos un término a la cuarta por eso me interesaba comentarles qué truco podemos usar para reducir este problema a los que ya conocemos de suma de términos cuadráticos en la energía y el truco que tenemos que utilizar para este x a la cuarta que tenemos acá molestando es un cambio de variables que me diga voy a considerar una nueva variable q que yo llamé q2 y la voy a definir en función de x al cuadrado entonces fíjense que así lo que era la cuarta se me va a reducir si lo formulo en términos de q2 a otro término cuadrático a un q2 al cuadrado la energía va a depender de q2 al cuadrado con ese sencillo truco reduzco todo a términos cuadráticos y el otro truco que tengo que aplicar es el que suelo aplicar para calcular la energía media fíjense que la energía media depende de esta variable que tiene que ver con lo que habíamos dicho del q cuadrado esto molesta o sea si yo quiero reducirlo a integrales tabuladas gaussianas tabuladas como las que tenía en la tablita del ejercicio 2 esto correspondería no sé a un cuando yo lo reduzca a q2 correspondería a un i2 por ejemplo este i2 yo lo tenía que reducir se acuerdan con un truco al i0 el i2 lo podía calcular en función del i0 un i donde la variable que estaba multiplicando acá abajo no estaba estaba elevada a potencia 0 esa era la primera integral gaussiana de la tablita que yo tenía todas las demás o casi todas las demás se podían reducir a estas primeras integrales con el truco ¿cuál truco? este truco de derivar respecto de beta esto ya lo estaba aplicando para construir esa tablita que quizás ustedes ni se fijaron porque yo ya les di los resultados de la tablita pero ahí en el ejercicio 2 creo que incluso explico esta derivada por lo que recuerdo estaba explícitamente formulado el truco es el mismo truco porque ahora he logrado reducir esta energía a términos cuadráticos así que para cada término cuadrático le aplico este truquito el término cuadrático de p cuadrado yo lo omití directamente ni lo consideré porque es lo que ya hacemos siempre me focalicé en el término de x cuarta entonces escribí todo acá para ese x cuarta fíjense que hice el cambio de variables lo metí acá y hay un tema acá hay una sutileza en el cambio de variables y es que también tengo que reemplazar como siempre que hago un cambio de variables en una integral el diferencial entonces la relación entre los diferenciales sale también de esta expresión así que acá al final juntando lo que me sobra al cambiar el diferencial y lo que me sobra al cambiar la variable q la variable x cuarta que está acá abajo termino teniendo un beta a la un cuarto y acá un 2q a la un media entonces lo que tengo que derivar respecto de beta es esta expresión y esta expresión como yo le tengo que aplicar el logaritmo voy a aplicar la propiedad del logaritmo que es cuando tengo el logaritmo de un producto termina siendo el logaritmo de la suma entonces separo lo que está acá afuera de la integral en uno de los sumandos del logaritmo y lo que está dentro de la integral que lo llamé f mayúscula lo separo en otro sumando para el logaritmo el primero es trivial fíjense lo que me queda acá entonces aplico propiedad del logaritmo logaritmo de beta a la un cuarto es un cuarto del logaritmo de beta nada más y eso lo derivo respecto de beta y me queda uno sobre beta la derivada del logaritmo es uno sobre beta y acá bueno acá es más complicado lo que tengo que derivar respecto de beta es toda esta toda esta integral pero finalmente lo que me queda es me está quedando un cuarto de beta haciendo toda la cuentita me queda un cuarto de beta uno sobre cuatro beta y eso es un cuarto de kt ¿qué pasa? ese un cuarto de kt se lo tenía que agregar a la energía media que me aportan los p cuadrado que acá no está hecha la cuenta porque yo me focalicé simplemente para mostrarles el doble truco que hay en este término entonces lo otro me daba un medio de kt más un cuarto de kt al final tengo tres cuartos de kt nada ese es simplemente para que no se enrosquen con el truco porque por ahí si uno no les dice del cambio de variables quedan trabados ahí un millón de años por una pavada eso para este ejercicio y ahora pasamos donde está acá el último al anteúltimo ejercicio que este sí lo vemos completo este problema es el problema 10 se me corre maldito bueno un gas de n partículas pero el ingrediente de este problema es que las partículas están cargadas hasta este momento nosotros considerábamos gases de moléculas neutras gases de átomos neutros que no interactuaban entre sí o sea no había un potencial de repulsión entre esos átomos simplemente la energía estaba dada por la energía cinética de estos átomos ahora tenemos el problema de que estos átomos están cargados así que no sólo van a tener energía cinética van a tener energía potencial eléctrica y esa energía potencial eléctrica depende de las cargas interactuantes de estos átomos entonces el potencial eléctrico para estos átomos tendría que escribirlo como la carga y la distancia que separa a un átomo de otro sumado sobre todos los átomos es un lío porque todos los átomos interactúan con todos los átomos los tengo que tomar de a pares por ejemplo y sumar cada uno de los pares y eso es lo que estoy escribiendo acá hasta n pares de átomos una pregunta el término de esta energía ¿de dónde lo sacaste? recuerden recuerden que la energía de un sistema es lo que tenemos cuando consideramos la distribución de partículas la distribución de Boltzmann me queda e a la menos beta energía del sistema y la energía del sistema ¿de qué depende? y va a depender de la energía cinética de cada partícula que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado por ejemplo y de otras cosas como vimos las generalizaciones de los problemas anteriores una de esas otras cosas es la energía potencial entonces la distribución de Boltzmann es e a la menos beta por la energía total del sistema hasta ahora esa energía total la reducíamos a energía cinética pero es la energía total de ahí sale este término de energía ahora bueno ni siquiera les bueno acá les escribí el término cinético de la distribución de Maxwell Boltzmann que ya conocemos pero ahora tienen el agregado de la otra contribución a la energía que es el agregado de la energía potencial de repulsión o de atracción entre bueno consideremos que son de la misma carga para no ser guilombos de repulsión entre las partículas gracias entonces aquí es lo que les estoy diciendo les pongo la distribución de Boltzmann pero con todo este choclo como energía la constante c otra vez va a ser la generalización como vimos en los problemas anteriores pero ¿qué pasa? yo puedo a ver si digo acá ah bien es una distribución fíjense que le estoy agregando coordenadas dentro de esas coordenadas están las espaciales ahora no solo las velocidades entonces es una distribución en velocidades y una distribución espacial es un producto de dos distribuciones la de velocidades y la distribución espacial que por suerte son independientes por lo que estamos formulando acá pero aún así va a ser un choclo y aparte tenemos el tema de que me lo ubican en un espacio acotado entonces la distribución espacial no va a ser hasta infinito va a ser entre el radio más pequeño de estos dos cilindros que están a un potencial B y el radio más grande es una distribución limitada por un escalón se acuerdan la distribución de Heaviside que era la distribución escalón bueno con la distribución de Heaviside me podría armar esto y lo que hace la distribución de Heaviside es simplemente ponerme que la integral no va hasta infinito sino que va hasta B hasta el radio mayor B y no viene la integral desde cero sino que viene desde el radio menor A integral entre A y B nada más pero ¿qué pasa? esto no termina acá necesito aún simplificar más el problema porque fíjense fíjense el quilombo que se me arma acá es muy molesto esta computadora a ver bueno lo expreso todo en coordenadas cilíndricas porque estoy considerando simetrías cilíndricas son dos cilindros concéntricos a potencial B pero aún así fíjense cuando yo quiero expresar el potencial de los pares de partículas tengo que armarme todo esto y aunque lo ponga en coordenadas cilíndricas es muy feo lo que me queda ahora ¿cómo me las arreglo entonces? bueno en el enunciado de problemas se hace una aproximación más lo que se dice es que las partículas a pesar de estar cargadas están tan lejos unas de otras es un gas de muy baja densidad que no llegan a ser relevantes estos términos de potencial de apares los puedo despreciar y con eso me ahorré tremendamente una complejidad tremenda de problemas y al final ¿qué pasa? bueno uno podría llegar a pensar pero lo estoy reduciendo al problema que ya conocía de Maxwell-Bossman no porque aparte del potencial de estos pares interactuantes está el potencial externo y el potencial externo si no lo puedo despreciar ese actúa sobre cada una de las partículas y el potencial externo si ustedes recuerdan de física 3 entre dos cilindros les daba una forma logarítmica logaritmo del radio dividido el radio menor ¿se acuerdan? quedaba algo así si no se acuerdan tendrían que calcular recalcular el potencial de dos cilindros concéntricos y les va a dar esta expresión logaritmo de R sobre A bueno esta expresión que no es cuadrática va a contribuir como un término de energía en la distribución de Boltzmann y acá ya están viendo otra cosa horrible pero bueno la energía va a estar en función de algo que no es cuadrático es logarítmico o sea terrible pero no tan terrible porque se puede resolver porque fíjense que al meter un logaritmo adentro de una exponencial donde estoy tengo la exponencial acá y acá un logaritmo primero que puedo separar esto separo la parte de Boltzmann que ya conozco en una exponencial la multiplico por otra exponencial que tenga solamente esta parte logarítmica esa exponencial elevada al logaritmo acá ya está separada esta exponencial elevada a ese logaritmo fíjense que con un truquito lo que esto puede pasar es que el beta c bueno el beta c lo consideramos aparte pero exponencial de algo que es logaritmo se me cancela mutuamente o sea exponencial de logaritmo de x me da x o no se acuerdan de esa propiedad del logaritmo es la inversa la exponencial es la inversa del logaritmo exponencial del logaritmo de algo me da ese algo que queda abajo así desnudo sencillo tenemos esto que molesta este factor pero la exponencial de 3 por el logaritmo de x se puede reducir a exponencial del logaritmo de x a la 3 por otra propiedad del logaritmo lo que está multiplicando pasa como exponente en el logaritmo y ese x a la 3 si baja pelado al cancelarse el logaritmo de x a la 3 con la exponencial entonces acá abajo lo que me va a quedar es x a la 3 o x a la beta c como en este caso x a la menos beta c me siguieron hasta ahí ese es el truco para resolver algo en la energía que está en términos logarítmicos ya no es cuadrático bueno pero a pesar de aplicar ese truco las constantes de normalización como estoy calculando acá tampoco es que me den muy bonitas esta es la de Maxwell Boltzmann que ya conozco porque es de la parte de las velocidades pero esta constante de normalización sigamos avanzando porque me adelanté en las cuentas bueno esta productoria es lo de siempre separo las n integrales las separo en productoria de integrales porque son todas independientes y donde está el resultado final acá voy llegando productoria de integrales acá es donde apliqué que bajé el término de la exponencial entonces me queda una integral de algo que está elevado a una potencia y eso sí lo sé resolver integrales de potencias de x a la beta c más 1 es x a la beta c más 2 le sumo una potencia y chao entonces así me calculo de forma sencilla la constante de de esta nueva distribución que no conocía porque yo conocía la constante de Maxwell Boltzmann de velocidades pero le tengo que agregar esta otra constante que es por culpa del término del potencial bueno la calculo así y me da esta porquería qué sé yo en función de los dos radios mayor y menor del cilindro en función de la temperatura bueno entonces nada esas son las dos constantes de integración y qué más qué más hice bueno acá nada más expresé las distribuciones con sus constantes respectivas no hice nada no agregué ninguna cosa nueva acá abajo y acá en esta última parte asfaltada del problema que es lo que hice bueno son n dimensionales así que las elevé a la n a las distribuciones es todo independiente nada no hice nada creo acá nada lo único que agregué acá es si quiero calcular la densidad de partícula en función de la distancia la distribución de velocidades me me nefrega digamos no me importa porque se va a normalizar todo a uno se va y la única que va a ser relevante es la distribución esta logarítmica la distribución en posiciones entonces tengo que usar solamente la distribución esta no necesito usar la distribución completa porque la mitad que corresponde a las velocidades se va a normalizar a uno al final y se va a ir así que me basta hacer el cálculo con esta distribución y eso se los dejo a ustedes no me acuerdo hasta donde pedía el ejercicio pero bueno ya con esto saben el procedimiento así que queda ahí y acá pasamos al último ejercicio de hoy el último ejercicio de hoy es una función de distribución y acá vuelve a aparecer la función de distribución que yo les presenté en la clase pasada y que les dije que la íbamos a usar que es la función de distribución delta de Dirac se acuerdan que la distribución delta de Dirac era una función de distribución que valía cero en todas partes y infinito cuando la variable era cero entonces ¿a qué distribución correspondería esto traducido a velocidades? fíjense yo digo que esto es x delta de Dirac de la variable x ahora la variable x la llamé b menos c entonces esta función va a valer cero en todas partes menos cuando esta resta valga cero porque la variable x tenía que valer cero eso significa que la variable velocidad tiene que valer c o sea es una distribución que me dice solo tengo velocidades que son la velocidad c que podría interpretarse como la velocidad de la luz o sea las partículas solo pueden tener velocidad igual a velocidad de la luz esto ya me lleva a pensar un caso particular de esta distribución es la distribución de fotones los fotones solo se mueven a velocidad c entonces una distribución de fotones se puede escribir así en velocidades bien detalle vamos a ver si me sale les refresco la memoria acá está la delta de Dirac yo cuando se las presenté les había dicho que tenía la propiedad de que está normalizada 1 creo que por acá escribí que está normalizada 1 pero me olvidé de decirles esta propiedad fíjense que que curioso pero si uno se pone a pensarlo es intuitivo esto que está recuadrado que me está diciendo que si yo integro el producto de una función cualquiera f de x por la distribución de Dirac delta de x desde menos infinito hasta infinito el único resultado que me va a sobrevivir es f de x igual a 0 o sea el resultado de esa integral va a ser f de 0 esto intuitivamente ustedes se pueden dar cuenta si yo multiplico dos funciones una de las cuales es 0 en todas partes menos en x igual a 0 va a sobrevivir el producto solo cuando mi variable x sea 0 aleja un poquito la hoja por favor así se ve bien ahí se ve si así pueden hacer el print de pantalla se ve entonces esta propiedad yo no se las había escrito ahora la agregué al dibujito este entonces esa es una propiedad importantísima de la función delta de Dirac que me está matando la función que integro con ella en lo que se llama una convolución el producto de estas dos funciones integradas me la está matando en todas partes y me la está especializando en 0 eso lo tenemos que saber para resolver este problema entonces volvemos acá a la hoja dice la constante de normalización de esta distribución o sea me está pidiendo la constante A cuánto vale esta constante A entonces bueno para una distribución de Maxwell yo tenía que el número de partículas eneféricas estaba dado con el Jacobiano con el B al cuadrado esta distribución delta de Dirac jugaría el papel de una distribución de Maxwell muy angosta es decir si yo como con esta exponencial lograría una una delta de Dirac la exponencial es una una campana esta campana la puedo ir enangostando 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 y si tiene ancho 0 como el área tiene que ser 1 tiene que estar normalizada se me va infinito y es una delta de Dirac o sea la delta de Dirac se puede considerar como un límite de la distribución esta gaussiana para temperatura 0 por ejemplo si yo al beta que es 1 sobre la temperatura 1 sobre kt digo que es beta a temperatura 0 ¿cuánto vale? y infinito entonces esta exponencial se muere inmediatamente porque es e a la menos infinito está bajando abruptamente y lo que queda es una delta de Dirac nada como un comentario lo otro el otro comentario que está escrito acá es lo que les anticipé antes que puede ser una distribución de fotones y nada la constante de normalización la calculo como siempre digo que la integral de esta distribución tiene que valer 1 entonces la constante va a ser 1 sobre la integral de la distribución la integral de la distribución la estoy calculando en esféricas entonces se me va a reducir a algo de este tipo porque la parte angular es 4pi esta distribución no depende de los ángulos depende solo del módulo de la velocidad la delta de Dirac así que el 4pi sale tranquilamente se me mueren dos integrales y me queda solo la integral en velocidad pero dijimos por la propiedad fundamental de la delta de Dirac que lo que hace la delta de Dirac es finalmente especializar a la función que la está multiplicando cuando yo integro especializarla en el valor que tengo acá el valor que tengo acá dentro de la delta la delta me obliga a que la velocidad sea c así que voy a tener como resultado esta integral b cuadrado especializado en c c cuadrado nada más que eso así calculo la constante de integración ahora considero el número de partículas que impactan un diferencial de ángulo sólido sobre una esfera agarro un globo y considero un pedacito de pared de ese globo y veo cuántas partículas me van a chocar en ese pedacito de pared de globo acuérdense cuando calculamos la deducción del concepto de presión que esto involucraba en la distribución de Maxwell meter una velocidad en z un término adicional de la velocidad que me subía a las potencias de la distribución de Maxwell ya en vez de tener b cuadrado tendría b cubo el b cuadrado seno de tita venía por el jacobiano se acuerdan b cuadrado seno de tita jacobiano esférico pero ahora se me vuelve b cubo seno de tita y que pasa hay un detalle más acá una sutileza más este coseno de tita aparece por culpa de que estoy considerando acá la velocidad la velocidad en z que es el módulo de la velocidad por el coseno de tita el tita del ángulo de esféricas que está dibujado acá velocidad en z es el módulo de la velocidad proyectado en z por eso aparece este coseno misterioso cuando yo tengo que hacer la integral y este coseno me cambia todo en la integral porque fíjense que la integral ya no va a ser en términos de senos y cosenos yo acá lo que tengo que hacer es un cambio de variable para integrar en tita este cambio de variables este truco lo que voy a hacer y no sé si lo habrán hecho antes en algún momento ustedes es meter el coseno adentro del diferencial de tita integrado o sea este coseno va a ser un seno diferencial de seno de tita ¿cuánto es? coseno de tita por diferencial de tita ¿me siguen? diferencial de coseno de tita es como derivada de coseno de tita es diferencial de seno de tita es coseno de tita por diferencial de tita estoy simplemente metiendo este coseno acá adentro integrado ¿por qué hago eso? porque ahora al meter el coseno como un seno acá adentro yo estoy integrando con un pequeño cambio de variables estoy integrando en una variable x que es el seno por diferencial de x o sea el diferencial de seno de tita lo llamo diferencial de x hago un cambio de variables mi seno de tita es la variable x y diferencial de seno de tita es diferencial de x integro en x y estoy integrando x por diferencial de x es una integral trivial con ese cambio de variables me queda x cuadrado ojo que tengo que cambiar también el límite de integral de la integral va a ir entre x igual a 0 y x igual a un medio o 1 no me acuerdo bien a 1 entre 0 y 1 vale x porque seno de pi sobre 2 vale 1 así que es lo que escribí acá abajo la integral de x entre 0 y 1 que es muy fácil de hacer y la otra es la integral de la distribución en velocidades que ya sabía hacerla entonces el resultado me va a dar algo así x cuadrado 2 sobre 2 eso viene de integrar en x y lo otro es de integrar la distribución en las velocidades que ya de alguna manera la hice cuando calculé la constante de normalización la hice para b cuadrado esta la estoy haciendo para b cubo entonces pero es lo mismo la delta de Dirac multiplicada por b cubo me va a dar c cubo me especializa la función que está multiplicando me la especializa en el valor que me obliga la delta de Dirac el valor c entonces así es como llegamos a este resultado un cuarto de n sobre el volumen multiplicado por c eso para para esto que sería como la distribución correspondiente al número de partículas que impactan sobre un pedacito del área es el número de partículas que impactan en un pedacito de la esfera esa detalle me olvidé de mencionarles algo los límites de integración a ver volvemos por donde estaba límites de integración acá esto me me lo comí el ángulo tita que tengo que integrar como son todas las que impactan en la dirección z positivo es todo el cascarón esférico que está del lado de los z positivos sobre el cual tengo que hacer la integral para calcular la distribución de partículas que impactan ahí el otro cascarón no me interesa entonces por eso va entre 0 y pi sobre 2 si no tita tendría que ir entre 0 y pi esa es una sutileza que tiene este problema que más entonces teníamos la fórmula 5 habíamos llegado hasta ahí la energía media que escapa por esos choques bueno se obtiene con esa distribución del número de partículas que impactan ahí pero multiplicando el número de partículas que impactan en ese pedacito en ese agujerito de la esfera la estoy multiplicando por la energía entonces siempre un promedio lo calculo multiplicando la variable que en este caso es la energía por la distribución por la función de distribución la función de distribución es esta que había calculado más arriba es el número de partículas por unidad de área por unidad de tiempo dividido el factor de normalización del volumen etc entonces ¿qué me agrega esto? y me agrega un término un medio de masa por velocidad al cuadrado al tipo de integrales que ya estaba haciendo antes que son ya haciendo el cambio de variables en X y con B cubo el B cubo viene B cuadrado del Jacobiano y un B más porque son las partículas que van con B en Z entonces tengo B cubo y encima el B cuadrado viene de la energía tengo un B a la quinta y acá está el hecho que yo les decía que íbamos a necesitar la tablita de esas integrales gaussianas hasta potencia 5 inclusive entonces resolviendo para potencia 5 esa integral entre 0 infinito voy a tener este resultado y bueno esto me dice el ejercicio que lo tengo que comparar con la energía media que tienen las partículas en general no solo las que van a chocar a ese lugar sino la energía media por partícula del sistema ¿en qué me diferencia el cálculo de la energía media al cálculo de la energía de las partículas que impactan solo en ese agujerito y que la energía media no me interesa que sean que vayan en z las partículas entonces mi distribución ya es la distribución con el jacobiano de esférica normal de Maxwell la de Maxwell que ya conocía expresada en esférica con su jacobiano B cuadrado B cuadrado a ver acá tengo bueno coseno de tita bueno acá tengo creo que acá hice un lío con los cosenos y los senos pero bueno el concepto es ese y al final ¿qué es lo que me va a dar? me van a dar integrales de tipo de hausiana con una potencia B cuadrado así que esas las tengo en la tablita eran las que yo estaba usando más el tema de la delta de Dirac el tema de la delta de Dirac ah no tengo que usar la tablita estoy diciendo tonterías esto no son gaussianas es la delta de Dirac es más fácil todavía o sea acá dentro de esta F tengo la delta de Dirac o sea que la integral entre cero infinito me especializa el B cuadrado en C cuadrado nada más no olvídense de la tablita esa de la gaussiana yo estoy pensando en gaussiana y es mucho más fácil en este caso es la delta de Dirac fíjense que se parece al resultado que había obtenido para la velocidad media de las que impactan sobre un agujerito y se escapan por ahí pero difieren en una potencia de C y difieren en un 4 o sea acá tengo un 8 acá tengo un 2 entonces me va a quedar 4 sobre C por esta por este resultado y eso era lo que me pedía creo demostrar el ejercicio que una es el cuádruple de la otra una cosa así me hacía calcular las dos energías las partículas que se van por un agujerito y la energía media en general me decía demuestre que una es 4 veces la otra algo así y está demostrado acá y con eso a ver si hay algo más no con eso terminamos la clase de hoy cualquier duda me pueden preguntar ahora o me pueden preguntar el miércoles que viene cuando retomemos este tema y la clase y la clase la clase de hoy